Hola, bienvenidos a mi canal, espero les guste el diseñito que les traigo el día de hoy. Tengo mis uñas preparadas con estos dos colores y vamos a realizar unas flores con la técnica de pinceladas. Como ven, tengo el pincel cargado con pintura blanca y pintura lila. Y vamos a realizar este pétalo básico en una esquina de la uña y otra al frente. Así de esta forma, vamos dando pequeñas palmaditas para poder lograr lo que es el degradado de estas dos pinturas y que nos quede bastante llamativo. Igual vamos a hacer una en la esquina de la uña de esta forma, con tres pétalos también. Vamos a encimar un poquito los pétalos y vamos a realizar lo que es la segunda capa. No quiero que quede tampoco tan pigmentado, los quiero un poquito más claritos. Entonces no voy a repasar tanto, con solo dos pasaditas vamos a tener lo suficiente. Vamos a repasar de nuevo. De esta forma estos pétalos son muy fáciles. Y vamos a pasar a lo que serían las hojas con un poquito de blanco y un verde. Haciendo el mismo movimiento que hicimos con los pétalos, así vamos realizando las hojitas. Vamos poniéndolas en los lugares que tengamos gusto, que se vean más bonitas. Voy a rellenar aquí los puntos que se nos hayan quedado un poquito vacíos. Y ahora vamos a pasar a lo que sería el delineado, que voy a utilizar lo que es un tono negro para realzar un poco más lo que es el borde. Y que se vea un poco más resaltado, ya que las dejamos claritas. Ustedes pueden repasarlas, si las quieren más oscuras pueden repasarlas más, pero yo las quiero así claritas. Vamos a poner la profundidad y después vamos a ir delineando lo que son las hojas y lo que son los pétalos. Aquí, bueno, ya me adelanté un poco para no hacer el video tan largo. Y como ven, esta es la forma en que voy a delinear todo lo que son nuestros pétalos con el color negro. Y ya vamos viendo que las flores resaltan un poco más a la vista. Vamos a terminar aquí ya lo que es nuestro último pétalo. Y pasaríamos a agregar lo que son detalles. Voy a agregar un poquito de luz con un pincel fino y pintura blanca. Y voy a agregar un poquito de luz en las hojitas también. Así nos va quedando ya el diseñito. Vamos a seguir agregando aquí. Ya saben que a mí me gusta mucho poner muchos adornos. Y como es solo una uña, entonces nos podemos dar el lujo. Vamos a rellenar aquí los espacios vacíos con líneas un poquito finas en color blanco. De esta forma es muy fácil. Solo rellenando los espacios. Y ahora voy a agregar lo que es un poquito de glitter. Y me olvidaba de hacer los centros en color amarillo. Entonces voy a agregar aquí unos puntitos en color amarillo. Y ya eso sería todo. Ya lo único que nos quedaría en este punto. Sería agregar lo que es nuestro brillo para proteger la decoración. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado mucho este diseño. Que lo practiquen. Que si es así me lo dejen saber. Ya saben el grupo que tengo de Facebook. Ahí se pueden agregar también. Se llama igual que mi canal. Lo pueden buscar. Y ahí yo les estaré aceptando la solicitud. Un besito para todos. Cuídense mucho. Chao.